191. Feminismo, igualitarismo, anticapitalismo, antifascismo, comunismo, democracia. Comparten un objetivo común, robar, matar y esclavizar, su anhelo es el poder por el poder mismo. J. M. Mora, 1968. Autor español. 192. Dada la adoración por el número y por la masa que hoy se siente, yo me figuro que el porvenir será socialista, pero, a pesar de eso, siento una antipatía profunda por esa doctrina y por ese partido, que trae la glorificación de la manada, el apabullamiento del individuo por lo demás. A pesar de lo que dicen los periódicos representantes del capitalismo, a nosotros, médicos, abogados, ingenieros, pequeños industriales, a los que queremos trabajar para vivir, no nos asustan más los anarquistas que los socialistas. Estos nos quieren convertir en obreros, aquellos sueñan con darnos a cada uno de los hombres nuestra casita, nuestra tierrecita y un trabajo cualquiera para entretenernos. Punto. Si llegara esa dulce era de la vida en rebaño, por mi parte, antes de ocupar el número 80 o 90 mil que me tocara en el gran pesebre socialista, preferiría emigrar, refugiarme en otro país más atrasado y menos socialista, aunque no tuviera allí más derecho que el derecho al santo revólver. Pío Baroja, 1872-1956 Escritor español. 193. Lo único razonable es un gobierno de mandarines, a condición de que estos mandarines sepan algo, y si es posible muchas cosas. El pueblo es un eterno menor de edad y siempre estará al nivel más bajo, porque equivale al número, a la masa, a lo ilimitado. Nuestra salvación sólo se encuentra, en el momento presente, en una aristocracia legítima, y entiendo como tal una mayoría compuesta por algo más que cifras. Gustave Flaubert, 1821-1880. Escritor francés. 194. Todos los males que sufre la sociedad provienen del sufragio universal. Héctor Rodríguez de la Sota, 1887-1967. Político chileno. 195. Sólo cuando la inarmonía individual deja de serlo, cuando pierde sus atributos de ser excepcional, cuando el molde se desgasta y se vulgariza y toma un carácter común, obtiene el aprecio de la mayoría. Pío Baroja, 1872-1956. Escritor español. 196. Me parece que la masa, la cantidad, el ganado, siempre serán despreciables. Lo único que importa es un número reducido de espíritus, que siempre son los mismos, y que se pasan la antorcha unos a otros. Punto. Estoy convencido de que vamos a parecerle a la posteridad personas extraordinariamente simples. Las palabras república y monarquía les darán risa, como nosotros no reímos hoy del realismo y del nominalismo. El primer remedio será la abolición del sufragio universal, que es la vergüenza de la civilización humana. Gustave Flaubert, 1821-1880. Escritor francés. 197. Hay un abismo entre el pueblo libre haciendo sus propias leyes y un pueblo eligiendo a sus representantes para que éstos le hagan sus leyes. La democracia perfecta sólo puede existir en una sociedad de ángeles. Jim Jax Rouseau, 1712-1778. Escritor suizo. 198. Nada puede hacerse sin cabeza. Y el sufragio universal, tal y como está ahora concebido, es algo más estúpido que el derecho divino. La masa, la cantidad siempre es idiota. No es que yo tenga muchas convicciones, pero ésta la tengo profundamente arraigada. Gustave Flaubert, 1821-1880. Escritor francés. 199. Hay un límite en que la tolerancia deja de ser virtud. Edmund Burke, 1729-1797. Filosofo británico. 200. La democracia, que es una broma etimológica con eso de que es el gobierno del pueblo, no creo que llegue a ser una idea ni un ideal, es, al menos en la práctica, un procedimiento político que no me parece que tenga mucho valor. Esa canalización fantástica del parlamentarismo que hace que 50 o 60 mil hombres estén representados por uno solo, se me figura más un mito religioso de los aruntas o de los potocudos que una idea racionalista de europeos. La democracia, si no es una mixtificación de oradores, lo parece. Pío Baroja, 1872-1956. Escritor español.